Este año, Lonja de mi barrio no va a participar en ninguna actividad de carnaval, en donde lo queremos hacer público, el comunicado, el porqué, y bueno, y que también queremos hacer público, que vamos a hacer, hicimos ya la devolución del adelanto, del adelanto que se daba a los premios para empezar a trabajar, que fue una vez que clasificamos en octubre, ¿verdad? ¿Cuánto era lo que tuviste que devolver, José? Hicimos la devolución de los 80.000 pesos que se hizo de adelanto a todas las agrupaciones que pasamos, la prueba de misión, y bueno, el día de ayer se hizo la devolución a las arcas de la Intendencia. Estuvimos conversando, creo que a mitad de diciembre, y hablabas con entusiasmo de este carnaval que se venía. ¿Qué pasó intermediamente que te llegó a tomar esta decisión? Por lo general, durante el año, nosotros los candomberos sabemos que tenemos un grupo bastante reducido, esto pasa a nivel general en todas las agrupaciones de salto, y por lo general siempre contamos con la expectativa de que en diciembre la gente se compromete un poco más, ya termina mucho de estudiar y eso, y eso conlleva que la agrupación crezca, se pone mucho más lindo, se hace más ensayos seguidos, entonces uno tenía esa ilusión y contaba con eso, y aparte se venía trabajando bastante bien como para haber mencionado eso. Pero en el momento pasó una situación que no preveías. Sí, empezamos a ver que la cosa no venía bien cuando pasaban los días, pasaban las fechas, terminaron las fiestas, retomamos después del 6 de enero con el grupo, y vimos que no había la concurrencia que uno más o menos pretendía, y en base a que teníamos el dinero todo para salir, estuvimos evaluando que era medio arriesgado hacer el gasto del adelanto ese, sin contar con la cantidad de integrantes suficiente, ni siquiera con el mínimo, ¿verdad? Gracias. Gracias.